¿Sabías del Sugar Daddy Kane? Sugar Daddy Kane se trata de un muñeco Kane que se lanzó en 2009 para conmemorar el 50 aniversario de Barbie pero que sin embargo también fue descontinuado debido a que se produjo una confusión con su nombre En la película Greta Gerwig Ralph Brydon hace un cameo y aclara que no es un Sugar Daddy sino que tiene un perrito llamado Sugar y que es su papá